¿Qué es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas? Conocí a Pepe Barluenga cuando yo estaba haciendo la tesis, en la década de los 70. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas teníamos la costumbre de circular las revistas y en algunas de las que circulaban y que pasaban asiduamente por mi mesa, pues muy a menudo veía artículos, Barluenga, Asensio, Gotoro, una serie de nombres que siempre iban juntos. Y bueno, aquello ya me hizo ver que en alguna parte de España había un grupo que estaba despuntando, que estaba haciendo una química de excelencia. Después, con el paso de los años, empecé mi carrera en la Universidad de Barcelona y allí mis mentores eran por la parte Félix Serratosa, que había sido mi director de tesis, y Josep Castells, que era el director del departamento, una persona a la que también tengo mucho respeto y admiración. Y ellos conocían personalmente a Barluenga. Entonces me acuerdo de haber conocido al profesor Barluenga, que es como yo lo llamaba en aquel tiempo, pues en una visita que hizo el departamento y que me lo presentaron. Después, cuando más tarde ya fui catedrático, me acuerdo que un día Castells vino y me dijo, bueno, ahora ya somos colegas, ya no me tiene que llamar Duto Castells. Y hice este cambio, que a veces cuesta mucho de hacer, y al mismo tiempo pasé a relacionarme con el profesor Barluenga, como Pepe, mi amigo Pepe, el que ha continuado siendo a lo largo de todos los años. Y, bueno, la verdad es que hemos mantenido mucho contacto en muchos temas, he participado muchas veces en comisiones de tesis en Oviedo, hemos estado juntos en tribunales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hemos pasado largas horas hablando de política, de política política y de política científica. Y, realmente, hay muchas cosas de él que quisiera destacar. Una es su apuesta por la juventud y su apuesta por la excelencia. En una universidad donde los valores consagrados pesaban mucho, Pepe era una persona que a toda una generación de jóvenes nos animó y nos potenció y nos ayudó. Y, por otra parte, hay otro aspecto que también considero que es notable y señalable, que es la capacidad de reinventarse. O sea, Pepe tenía una carrera consolidada, con toda una química que ella había desarrollado de compuestos de órganos metálicos, empezaron trabajando con derivados de mercurio, y en un momento determinado hizo un replanteamiento y empezó a trabajar en la química de Carbenos de Fischer, que era algo que otros autores habían intentado. Esto lo hizo en un momento de su carrera, donde ya, diríamos, era una edad madura, para decir algo, y hizo unas aportaciones muy, muy notables y muy significativas en este campo. Bueno, pienso que todo esto define un poco, diríamos, su personalidad, o sea, apuesta por la excelencia, trabajo continuado en investigación, preocupación por el país en el que ha vivido, ser amigo de sus amigos, y, bueno, esta es un poco la idea que yo tengo de él. ¡Gracias!